¿Qué es la pregunta de la salud? Esto es un hospital universitario y es hospital universitario del Vinalopó mediante un acuerdo, es un hospital público de gestión concesional que tiene un acuerdo con una universidad pública que es la Universidad de Alicante y muchos alumnos de la Universidad de Alicante vienen a este hospital. Pero también tenemos acuerdos con otros centros, no solo de la comunidad valenciana sino de otras comunidades incluso internacionales que también nos envían a sus alumnos para hacer prácticas en determinadas especialidades de ciencias de la salud, no solo de enfermería, también de medicina, de farmacia. En fin, entonces hasta ahora no hemos tenido ningún problema en atender a esos alumnos y bueno yo entiendo que cuando se anuncie realmente y haya algo real sobre lo que opinar pues entonces será cuando opinar. De momento solo son rumores, anuncios y no se ha concretado nada.